¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy comunicólogo y Joel. Vamos a platicar de... AMLO dijo que la oposición también tiene dinero. Es decir, no está diciendo nada que no sepamos. Todos los políticos de toda la vida han sido una pinche bola de tranzas. No todos en su gran mayoría. No podría meter las manos por ninguno. Exacto. Pero también implica... Que yo también tengo, ¿no? Pero también implica que el viejo guango... Si yo digo, traigo 500 pesos y tú dices, yo también. ¿No? Traemos 500 pesos. Pero, exacto. Entonces, de eso justamente va a explicar porque el presidente de México... Traeó... Da esa declaración. No, y trató de salir a decir que él es pobre. Sí. Que va a tener que pedir una pensión del Issste. Que él... Trae 200 pesos. Va a tener que ir librando ahí con una pensioncilla gubernamental, ¿no? De milagro no salió como que... O sea, yo le pido a mi detente que me dé 200 pesos más para poder vivir. Y bueno, de eso vamos a platicar el día de ahora. Quédese aquí en Soy Comunicolo. Amlo dijo que la oposición también tiene dinero, Joel. Y yo creo que... Siempre le hemos dicho aquí que... Que el presidente de México, su peor enemigo es él solo. Porque como se levanta... Y ya Guacamaya Lix se encargó... El video de ayer hablábamos justamente de ese tema. De que el vato no hace otra cosa más que levantarse... Empezar a hablar como Merolico... Como aló presidente en Venezuela... Y luego ya no hacer ni madres. Justamente ese tema es porque no tiene un desarrollo de un guión... Que tiene que seguir... Y sus propias mentiras... Y sus propias realidades... Pues el inconsciente lo ataca. Porque Joel... Solito... Solito... Queriendo desprestigiar a todo el mundo... Se da el solo... Agarra una fusca y dice... Un pinche bal... Lomazo que en el dedo gordo. Sí, vamos a escucharlo, ¿no? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Cuánto gana un periodista? Honesto. Pregúntale a la molécula. No alcanza. Uy, ya te dijeron jodido. Yo... Soy presidente... Tengo que pensar... En que voy a solicitar... Mi... Pensión... Del Issste... ¿Con cuáles semanas cotizadas? Y... Ahí la voy llevando... Porque no tengo dinero... Y... Aunque fui... Opositor... Pude... Acumular mucho dinero... Todos los amarillos... Porque los opositores... También tienen dinero... Más los que se echaron a perder... Que de repente... Ranchos y caballos... Los carros... Finos... Finos... Después de venir... De la lucha... La lucha... Social... Con los puros así... ¿Está rapeando o qué? ¿Está rapeando o qué? Y carros... Último modelo... Y las casas... ¿Dónde viven? El cabrón... El cabrón vive en un palacio... Tiene un rancho que se llama La Chingada... Sus hijos se hicieron ricos de la noche a la mañana... No mames... No mames... De verdad... ¿Nos merecemos esta mamada? No... Y además así de... Ay pues... Ahí medio la voy a llevar con una pensión del Issste... ¿No? Ya quisieran millones de mexicanos... Siquiera hubo... Siquiera alcanzar una pensión... Güey... El vato nunca... Pinches ha trabajado... No le alcanza para tener las semanas completadas... Salvo que le hayan dado las semanas de... Cuando fue presidente legítimo de México... No mames... Es... Y hay gente que dice... Ay pobrecito... O sea nada más tiene 200 pesos... Lo que no nos platica es... ¿Cuánto tiene guardado de los ojos amarillos? Que lo mantenga su... Su... Su nuera... ¿No? Que ella es la que tiene dinero... ¿No? Que su hijo es el huevón... Y que su... No eres lo que la mantiene... ¿O qué tan mal suegro es que su suegra no le va a dar para las quesadillas? A ver dígame usted... Porque a lo mejor usted es muy culero... Y la suegra va a decir... No pinche viejo que lo mantenga su vieja... Y no sabríamos quién... A este pico... Lo que está terrible Hugo es... Tener un presidente que nos quiere vender... Es eso... Ya... Un drama... ¿No? O sea... Este... Me acordé de aquella película de los 50's de nosotros los pobres... ¿No? Así... Casi llorando... Sí güey... No voy a tener dinero para mi vejez... ¿No? Este... O sea... Torito... Torito... ¿No? Viven en la barra más... Sí güey... Es un circo este país... Es un circo... Pero empezando por el principal payaso que tenemos en un palacio güey... Exacto... Y que dices... Es que no tengo dinero mamón... Vives en un palacio... Y llegaste diciendo que no ibas a vivir... Ni en palacio... Ni en los pinos... Ni en una casa de interés social ahí media... O sea... Llegaste con mentiras... Y ahorita sigues diciendo mentiras mamón... Exacto... ¿No? No tengo dinero... Me duele la mano cabrón... No es que... A ver... No tienes dinero... ¿Y cómo viviste 18 años sin trabajar? Exacto... Explique... Eran aportaciones... Hasta ahorita... No hay un solo... Un solo solovino... Que me haya podido explicar... De qué vivió López Obrador 18 años... Deportaciones... Yo ya te respondí güey... Bueno... Rey del cash... Ahí está güey... Son los amarillos... Caca cash... Ay Dios santo... Está bueno pues... Cuídense... Y ustedes no lloren... Si no tienen pensión... Porque López Obrador... Ya se la chingó... Ya se la chingó...